Hola, somos el Colegio Estudios. Nos hace mucha ilusión participar en esta competición. Nos llamamos Sarai, Ainara, Javi y Marco. Y nuestro equipo se llama los ganadores. Antonio no ha podido venir, ni Luis Tabiz. Hemos hecho un vehículo que se mueve por la luna y recoge las cosas que encuentra por la luna. Y después la lleva a la base lunar. Nosotros no podemos salir fuera a recoger las cosas porque no hay oxígeno fuera de la base lunar. Las cosas que trae el robot las almacenamos y luego las investigamos. Lo más difícil ha sido hacer el robot y la base lunar. Ha sido mucho trabajo porque nos ha costado bastante. Lo que más nos ha gustado ha sido hacer la base lunar. Gracias por invitarnos al concurso Fizz Lego Junior. Lo que más nos ha gustado hacer ha sido la base lunar. A mí lo que más me ha gustado ha sido hacer el robot. A mí el cohete. A mí el robot. Y ahora vamos a enseñar cómo funciona la maqueta. Gracias. 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 Lo sentimos porque no ha funcionado el robot. Lo más difícil que ha sido para nosotros ha sido hacer el robot. Gracias. 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 Gracias.